Y en el marco del quinto objetivo histórico del plan de la patria que tiene como visión preservar la vida en el planeta, el gobierno nacional liberó a más de 20.000 tortugas a rau, esto en las riberas del río Orinoco, en el Estado Apure. Con mucho entusiasmo y en aras de seguir contribuyendo con la preservación de la vida en el planeta, las comunidades de las riberas del río Orinoco, como el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, liberaron tortuguitas de un año de edad en la playa Santa María, Estado Apure. Rodríguez destacó la importancia del programa de la conservación de la tortuga a rau. Por eso es tan importante este programa, este programa de conservación, que además no es una cosa aislada, se inscribe perfectamente en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que es conservación de especies amenazadas, y se conecta inmediatamente con nuestro objetivo histórico, que es justamente una especie que hay que preservar en el planeta, justamente en la tortuga, que en este momento está amenazada. Exhortó al pueblo venezolano a tener conciencia para cuidar y proteger al ambiente. Y es muy importante para nosotros que la liberación se haga con niños, con niñas, con pobladores, para que vayamos teniendo conciencia todos de que justamente debemos preservar esta tortuga. Manifestó que a causa del capitalismo la tortuga a rau se había visto afectada. Por ello el gobierno nacional fortalece el programa para la conservación de la especie. ¿Por qué ha mermado tanto su población? Por una razón fundamental, fue vista como mercancía, su caparazón y su carne para la venta. Entonces, bueno, ese es el tema que tiene el capitalismo, que algunos no quieren que nosotros lo digamos. O sea, vista como mercancía, efectivamente la empezamos a eliminar, y por eso se han eliminado cientos de miles de millones. Cabe destacar que este programa ha liberado 650 mil tortugas a rau. Julio Río Bo, La Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!